A mi patria chica, San Miguel, les pido por favor que antes de empezar, hace algunos minutos nada más, el señor Mañeto ha decidido publicar este acto. Y entonces ha subido Clarín una nota muy jugosa, tratando, por supuesto, de subestimar a quien les habla. Ante el silencio de esta dictadura, ante el silencio de aquellos que se dicen peronistas, pero están dispuestos a votarles el presupuesto, a sentarse en la mesa de negociación para avalar la entrega ante el Fondo Monetario y ante la Patria Financiera, les pido que hagamos, que escuchen el ruido del peronismo, no levanten esos bombos, desde San Miguel nace la vuelta del peronismo hacia el poder. Que escuchen, que sepan, los trabajadores están unidos y organizados, Mañeto. Y te prometo que en la provincia de Buenos Aires, el alcance de este gobernador, haré todo para tirar cada poste de luz de cable estrujo de la distribución de cablevisión. Vamos a prohibir la distribución monopólica del diario Clarín. Vamos a meternos con cada interés de ese grupo nefasto que ha garantizado los golpes de Estado, el genocidio y se ha quedado con papel prensa en la sala de torturas. A quién carajo quieren correr, no saben con quién se meten, avísenles que somos nada más del brazo político del movimiento obrero. Nosotros no venimos a conducir desde la política, sino a servir a los trabajadores. El peronismo es un movimiento obrero, es un partido de trabajadores. Nació el 17 de octubre. Digámosle a algún senador con desvario mental que quiere echar a los inmigrantes de la Argentina. Hagamos docencia para tanto bruto ignorante que la plaza de Mayo se llenó de anarquistas comunistas y socialistas europeos. Nuestros abuelos, que hicieron a Perón jefe de los argentinos. ¿A quién carajo quiere echar? Amenazan, utilizan los medios como sicarios mediáticos. Sé de lo que hablo. Ustedes saben y me conocen porque pueden saber de qué vivo. Vivo de mi trabajo como periodista. A diferencia de las riquezas incalculables que ellos tienen en Panamá. Un lugar donde se mezcla el narcotráfico, la trata de personas, la venta de armas y las coimas de Macri. ¡Que se escuche! ¡Que se escuche! Mauricio Macri, la puta que te parió, Mauricio Macri, la puta que te parió, Mauricio Macri, la puta que te parió. ¿Creen que nos asustan con un poco de tinta y algunos jueces federales y fiscales? Déjenme que utilice el castellano antiguo. ¡Métanse en el orto las amenazas! ¡Métanse en el orto las amenazas! Donde hay una necesidad y un derecho. ¿Qué puedo contarles yo a ustedes? Cuando ustedes saben que la heladera mata relato. ¿Quién les puede contar de necesidades a aquellos que las padecen? Sería un acto de soberbia si yo les explicara a ustedes sus vidas. Les voy a explicar cómo se las voy a solucionar. Que es lo único que vengo a hacer cuando doy la cara. Porque nosotros tenemos cara, nombre, apellido y número de documento. ¡Que escuchen! ¡Que escuchen bien clara la receta! ¡Vamos a estatizar todas las empresas de servicios públicos de la provincia de Buenos Aires! ¡Vamos a entregar el 50% de las empresas estatizadas al movimiento obrero! ¡El fixi-fixi que nos enseñó Perón! ¡Mitad del Estado, mitad de los trabajadores! ¡Vamos a estatizar el juego! ¡Se acabaron los vingueros ricos y los jubilados pobres! ¡El juego, los paños verdes! ¡Van a volver a ser, por supuesto que Angelici! ¡Por supuesto que Angelici! ¡Angelici es Macri! ¡El pánico verde! ¡El juego volverá al control del Estado! ¡Y el dinero producido por el juego! ¡Comprará medicamentos para los jubilados! ¡Pagará el 82% móvil! ¡Y garantizará la educación pública en la provincia de Buenos Aires! ¡Aplausos! ¿Quieren saber la receta? ¡No, no, parece la receta como respuesta! ¡Es simple! ¡Las 20 verdades! ¡Tengo todo cable acá, no puedo! ¡Vamos a estatizar a través del Banco Provincia de Buenos Aires! ¡Que será el único instrumento de exportación de granos de la provincia de Buenos Aires! ¡Vamos a monopolizar las exportaciones de grano! ¡Se acabaron las siete hermanas! ¡Que busquen madre! ¡Porque el grano es de los bonaerenses! ¡Les pido que entiendan y sepan que yo tengo una sola promesa de campaña que les voy a hacer al final! ¡Estas son medidas de gobierno! ¡Que se inician hoy acá en las puertas del peronismo de San Miguel! ¡Y que vamos a cumplir el primer día de gestión! ¡En las primeras horas de gestión! ¡En mi perfil de Facebook! ¡Vamos a expropiar todo lo que le pertenece a los bonaerenses! ¡Este presupuesto indigno que es mellizo del presupuesto nacional que ha mandado la gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal ¿La conocen? ¡Que sepa la dama gobernadora que gracias a Dios tenemos oficiales de la policía bonaerenses femeninas que la van a detener el mismo día que yo asuma! ¡Van a pagar con cárcel la traición a la patria! ¡Persiguen con la teoría y dulzún a nuestros compañeros presos políticos! ¡Amenazan a nuestro sindicalismo! ¡Tratan con este mecanismo nuevo que sustituyó a generales golpistas por jueces golpistas y que cambió la salida de los tanques de Campo de Mayo por las tapas de Clarín! ¡Creen que con eso alcanza para la impunidad! ¡Y alentados tal vez por la llegada de Donald Trump en Estados Unidos! ¡Creen que el año que viene en la Argentina podemos cometer el error de volverlos a dejar pasar! ¡Hay que decirles a esos que dicen ser nacionalistas y son xenófobos y son homofóbicos y son fascistas que el nacionalismo argentino se llama peronismo ¡Y acá no pasarán! Avísenle de parte mía al presidente electo del Brasil que la va de guapo que antes que pueda sacar una pistola le hago tragar la bala ¡Woooh! 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 Que tenga mucho cuidado de que su nacionalismo no cruce un centímetro la frontera de nuestra patria ¡Woooh! 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 Nosotros construiremos puentes y haremos que ese pueblo orgulloso que tuvo a Ignacio Lula da Silva de presidente vuelva a abrazar al pueblo argentino ¡Woooh! 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 Vamos a traer orden a la provincia de Buenos Aires claro que sí hablan de orden y nos quieren convencer que el orden es hacer racia a los trabajadores cuando viajan en el tren o los colectivos nos quieren convencer que el orden es la amenaza con la fuerza de seguridad pública de la provincia de Buenos Aires a la clase trabajadora para amenazarla para darle miedo para guardarlos en su casa para que ustedes le digan a sus hijos que no salgan para que les digan que no estudien porque como dice María Eugenia ¿para qué queremos universidades si los pobres nunca van a ir? le vamos a contestar desde esta tribuna que falta un día menos para que este gobernador peronista llene de universidades la provincia de Buenos Aires la seguridad pública para los verretas que creen en la teoría de la tonfa, el escudo y la represión la seguridad pública es invisible la seguridad pública genera libertad porque garantiza el ejercicio de la libertad por eso vamos a garantizar en la provincia de Buenos Aires un trabajo de prevención del delito Pablo, ¿qué pasó? y de represión del delito que les va a garantizar a ustedes y a sus hijos volver a caminar por las calles tomar mate en la puerta y volver de noche sin que la madre tenga que hacer de patobica de los hijos porque ahí tiene miedo que se los maten ahí volvió ahí volvió pero lo vamos a hacer como lo hacen los peronistas vamos a llenarle la panza a los chicos desnutridos vamos a darle trabajo a los que se los robaron vamos a defender las organizaciones del trabajo vamos a producir vamos a volver a darle dignidad a nuestras fuerzas armadas y su hipótesis de conflicto vamos a volver a maldrinas porque donde descansan nuestros héroes también están los restos de Gara San Juan hundidos por los británicos con ayuda chilena y vamos a ir a buscar la memoria de nuestros 44 a donde están en el área de exclusión de la basura pirata si creen por un solo minuto que nos han rendido sepan que esta batalla de recuperación de la patria que se iniciará expulsando las bases militares americanas de vaca muerta y del acuífero del litoral va a terminar no solo con la reconquista de la soberanía insular de nuestras islas sino que plantaremos la bandera argentina arriba del puto Big Bang vamos a volver a estar orgullosos de ser bonaerenses voy a devolverles los hábitos y costumbres de la provincia de Buenos Aires yo no vengo a administrar pobreza vengo a recuperar la riqueza de los bonaerenses sentarme arriba y hacer de esta provincia de Buenos Aires la de Juan Manuel de Rosas les pido que en cada casa en cada puesto de trabajo en cada esquina de lucha porque la calle es nuestro instrumento que no los engañen yo trabajo para que se vayan a hacer a mi no me corren con el verso de golpista yo no quiero que se vaya un gobierno democrático de los argentinos quiero que se vayan estos traidores a la patria oligarcas y aglosajones de mierda y el hambre de un solo chico de los nuestros no amerita un día de espera más será hoy o mañana será el mes que viene nos amenazarán con el G20 en algunas horas haciendo una demostración obscena pornográfica e inmoral de un gobierno que cede la soberanía territorial aérea y marítima a fuerzas extrañas con intereses foráneos de robar la Patagonia el agua potable los recursos naturales y el futuro de nuestros hijos sepan que se enfrentan a la orgullosa historia del pueblo criollo de nuestros pueblos originarios de nuestros orgullosos inmigrantes por favor díganle al que tienen al lado argentino despertate argentino despertate vamos a garantizarle a los docentes de la provincia de Buenos Aires que nunca más en la historia volverá a haber una vergonzosa paritaria sin cerrar al mes de noviembre ofreciéndole el 15% contra una inflación del 50% vamos a hacer del presupuesto de la provincia de Buenos Aires porcentajes intangibles de los sectores de la educación de la salud de la seguridad porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires no necesita robarle a los docentes para pagar deuda externa yo no voy a permitir un solo dólar que se vaya de la provincia de Buenos Aires contra la deuda interna de hospitales cerrados de docentes sin sueldo de enfermeras sin salario nunca más en la Argentina será compañeros a partir de hoy el transitar por cada calle de la provincia de Buenos Aires por cada ruta y sabemos que atrás nuestros se van a ir encolumnando los sueños las esperanzas los jóvenes los universitarios las mujeres los trabajadores y esa marcha terminará en la casa de gobierno de la provincia de Buenos Aires en La Plata con este gobernador que a diferencia de aquel relato místico del 83 donde Alfonsín recitaba el preámbulo nacional hoy queridos compañeros les pido que utilicemos las estrofas del himno nacional argentino compañeros os juremos con gloria a morir los muchachos de la provincia todos unidos triunfaremos y como siempre dejaremos un grito de corazón y vaqueros y vaquerones que ganan los benditos que se sumó con gritar a la gran masa del pueblo combatiendo al capital pero 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 que la decisión y que le damos lo valer pero pero que el conductor sos el primer trabajador